Hoy comemos arroz a banda. Bueno, pues el arroz a banda es uno de los arroces, si no el más típico, uno de los más típicos de la zona esta del Mediterráneo. Aquí en Alicante el arroz a banda se hace muchísimo. Bueno, vamos a necesitar un fumet, un buen fumet de pescado. Yo ya lo tengo hecho y bueno, no he hecho la grabación porque tampoco tiene ningún misterio. Le he añadido zanahoria, cebolla, ajos, tomate, una ramita de apio, un puerro y le he añadido pescado de sopa, pescado de morralla y todo esto. O algunas espinas que tenía por ahí reservadas, una cabeza de rape, unas espinas que tenía de otra receta que ya he hecho, unas galeras y unos cangrejos. Lo he puesto a hervir, le he puesto 4 litros de agua porque quiero que me sobre caldo porque quiero hacer otra receta aparte. Y bueno, lo he puesto cuando la válvula ha empezado a sonar, pues lo he dejado 35 minutos y ahora ya pues acaba de parar. Y ya estoy esperando que se enfríe para abrirla y colar la morralla, colar la sopa y reservar el caldo. Vamos a empezar haciendo la salmorreta. La salmorreta es otra cosa típica de aquí de Alicante que la solemos utilizar en multitud de arroces. Y bueno, para la salmorreta vamos a necesitar aceite de oliva, vamos a necesitar una ñora, vamos a necesitar un par de dientes de ajo así troceados. Y bueno, es típico pelar los tomates, lo que pasa que yo los rayo y termino antes. Se puede hacer también con los tomates pelados. Y aparte en un vaso batidor ya tengo preparado perejil. Porque todo esto que voy a hacer ahora luego lo tendremos que batir. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí en la sartén voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Y aquí vamos a poner a sofreír la ñora. La podéis poner entera o bueno, yo la troceamos así con la mano. Y ponemos aquí los pedacitos. Y esto pues lo vamos a sofreír un poquito. Esto cuando ya lo tenemos sofritito, lo sacamos y lo ponemos en el vaso batidor junto con el perejil. Ahora en el mismo aceite donde hemos sofrito las ñoras le vamos a poner el ajito. Y le añadimos el tomate. Vamos a sofreír el tomate hasta que se evapore toda la agüita esta que suelta y se quede solo lo que es la pastita del tomate. Cuando ya se ha evaporado el agua, que ya vemos que no queda nada de agua, apagamos el fuego y esto lo ponemos también en el vaso batido. A esto le ponemos una pizca de sal y me lo llevo a batirlo. Y una vez triturado y batido, lo he puesto en un cacharrito y aquí tengo el resultado. Esto es la salmorreta. Mejor o peor hecha, pero vamos, salmorreta es. Entonces, si queréis hacer esto y queréis hacer más cantidad, pues esto se puede congelar. Entonces, esas cubiteras que hay para hacer los cubitos de hielo, pues si queréis hacer más cantidad, pues ponéis dos o tres tomates, cuatro, cinco o seis dientes de ajo. Ponéis dos o tres ñoras, ponéis bastante perejil y hacéis bastante cantidad y luego lo ponéis en las cubiteras estas para que se congele. Entonces, cuando vayáis a hacer un arroz, simplemente es sacar, como si fuera un cubito de hielo, pam, uno o dos, dependiendo de lo grande que sea el arroz. Y ya tenéis para hacer el arroz, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora ya vamos a hacer el arroz. No os asustéis por la paellera, porque esta tiene mal batalla que... Aquí le vamos a echar un poquito de aceite, sin pasarnos, un poquito. Y vamos a añadir sepia y calamar. Yo la he cortado así en pedacitos. Cuando ya la tenemos, la sepia y el calamar marcadito, le vamos a poner las almorretas. Le vamos a poner, pues, como una cucharada por comenzar. Nosotros somos cuatro, pero le voy a poner tres. Porque hay uno que come poquito. Ahora le vamos a añadir el arroz. Aquí hay 250 gramos. Y lo vamos a sellar bien, el arroz. Ahora le ponemos una puntita de azafrán en polvo. Y le vamos añadiendo el caldo. Lo ponemos a fuego fuerte. Y esperamos que arranque a hervir. Bueno, ya ha comenzado a hervir. Ahora es cuando le añadimos la sal. Le añadimos un poquito de sal. Y lo dejamos durante ocho minutos a fuego fuerte. Ocho minutos, ¿eh? Bajamos el fuego. Le ponemos la gamba. Yo voy a poner gamba, pero cortadita. Porque así engaña a mi hijo, que no le gusta la gamba. Luego se piensa que son pedacitos de calamar. Y esto lo que hago es revolverlo aquí un poquito. Vamos a acomodar el arroz en el último momento. Y ahora lo dejamos, pues, unos 5 o 6 minutos aproximadamente a fuego bajo, para que se consuma el caldo. Bueno, y ahora un truquito. Que sé que os gustan mucho los truquitos. Cuando ya ha pasado el tiempo, en el último momento, lo ponemos a tope. ¿Lo veis? Y le damos el último toque a tope, para que se termine de consumir el caldito que queda. Y le damos el caldito que queda. Bueno, amigos, ya he apagado el fuego y ya voy a avisar a mi gente para sentarnos a comer. Ya vamos a... Vamos a comernos este arrocito tan rico. Ahora os lo muestro emplatado. Bueno, amigos, y así es como queda una vez emplatado. Esto que veis aquí es alioli. Está muy bueno acompañándolo con alioli. Espero que os haya gustado la receta. Quizás se ha hecho un poquito larga, porque he querido mostraros, pues, el tema del fumet, del tema de las almorretas. Pero vamos, son cosas muy importantes para hacer este tipo de arroz. Espero que os haya gustado. Si es así, me alegro. Y nos vemos en la próxima receta, amigos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.